Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un marco de fotos que estaba muy estropeado y le vamos a dar un aire marinero. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a reciclar un marco de fotos que estaba muy estropeado y que se compone de dos partes, el marco con cristal y la parte de atrás que parece una pequeña cajita. Lo primero que voy a hacer es quitar con un destornillador todos los elementos metálicos para poder trabajar más cómodamente. Para dar textura al marco voy a utilizar vendas de escayola de las que utiliza el médico cuando tenemos alguna fractura de un brazo o una pierna ese tipo de vendas. La he comprado en la farmacia y un rollo de aproximadamente 5 metros no llegaba a los 3 euros. Voy a cortar 4 trozos de venda de una anchura aproximada a lo que tiene el marco. Con un spray de agua voy a mojar la venda y la pongo sobre el marco y con el dedo me voy ayudando para crear pliegues y arrugas. Y una vez colocadas las 4 vendas en las 4 esquinas del marco vamos a dejarla secar. Una vez que se ha secado la venda ya se ha puesto dura y ahora vamos a colocar conchas y caracolas alrededor del marco. Las vamos a ir pegando con silicona caliente. Una vez que haya pegado todos los elementos vamos a aplicar una capa de gesso por encima de las conchas y de todo el marco. Cuando se haya secado el gesso vamos a pintar el marco con la pintura acrílica metalizada Extreme Sheen en color zafiro. Mientras seca el marco vamos a pintar la parte de atrás con pintura acrílica blanca. Ya se ha secado el marco y para dar un toque blanco metalizado vamos a aplicar la pátina Metallic Lustre en color escarcha blanca. Este producto se aplica con el dedo y no necesitas aplicar mucha cantidad porque tiene muchísimo pigmento. Da un brillo metalizado muy bonito y además cunde mucho. Vamos aplicando el lustre a pequeños toques sobre la superficie que tengan más relieve y también lo aplicamos en los bordes y en la parte de atrás del marco. Y como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado de Coart por toda la superficie del marco y de la parte de atrás de la caja. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado si es así, dame un like suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales Instagram, Facebook donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos preguntar dudas compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!